Un nuevo día amanece, la naturaleza nos muestra su amor y misericordia, la oportunidad de alabar y bendecir su nombre, su palabra en oración. Estrella Digital ATL presenta Hablar con Dios. Muy buenos días a todos, mis hermanos. Bendiciones multiplicadas, sea de parte de lo alto para cada uno de nosotros. Y estamos en vivo en tu programa Hablar con Dios. Te acompaña tu amigo y hermano Juan Díaz en este martes ya, martes 25 de abril. Este mes ya nos está yendo como agua entre las manos de una manera muy, pero que muy rápida. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a estar compartiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Repito, para el día de hoy el Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20, para que sea desde ya su presencia santa en medio de nosotros, invocando esa presencia del Espíritu Santo para poder proclamar esta palabra con poder, para que sea Jesús que nos acompañe durante esta hora de programación. Su Espíritu Santo fluyendo con poder. Así que vamos a ponernos inmediatamente en las manos de él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana quiero alabarte, quiero bendecirte, llenar tu trono de alabanza. Señor, en este momento invoco la presencia de tu Espíritu Santo para que a través de él nosotros podamos discernir esta palabra, este Evangelio del día de hoy. Poderla proclamar con autoridad, hacerla mía y poderla transmitir a cada uno de mis hermanos. Señor, te sigo pidiendo por el mural de oraciones, por cada una de las intenciones, en acción de gracias doble. Número uno, porque ya nuestra querida Cecilia está de regreso aquí en Atlanta, muy, muy mejorada. Y el Señor va a seguir haciendo su obra completa. También porque ya en el día de ayer a nuestra querida amiga y hermana, la señora Giovanni, fue intervenida en su operación del hombro para restaurar sus tendones. Y todo fue un éxito. La operación fue bien rápida y ya está recuperándose. Así que hoy ofrecemos este programa en acción de gracias por ella, por cada una de tus intenciones de la mía, para que el Señor siga obrando con poder en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven o dulce huésped del alma. Bueno, mis hermanos, estamos listos ya preparados para proclamar la palabra de Dios. Espero que ahí estés listo, lista, donde quiera que te encuentres en este momento, para que juntos proclamemos el evangelio de este día. Del evangelio según San Marcos. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y en estos prodigios, acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben, un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha del Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí vemos un envío que le hace Jesús a sus discípulos, a sus discípulos, a sus apóstoles. Dice él, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Y esa buena noticia es lo que se hace hoy día con el querigma. Es ese anuncio de un Dios vivo, es un anuncio de un encuentro personal que tú y yo hemos tenido. Es un anuncio de una comunión que hemos tenido con el Maestro. Le hemos conocido, le hemos amado, le hemos entendido, hemos aceptado la misión, le hemos creído a Él. Entonces, luego de este tiempo de preparación, de formación, de conocerle, de enamorarnos de Él, entonces, ha llegado el tiempo. Fíjense que Jesús primero llamó a los que quiso. Él tenía muchos discípulos, muchos discípulos, personas que le seguían. Pero cuando subió a la montaña, dice la palabra que llamó a los que quiso y conformó a los doce. Aquí es algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Llamó a los que quiso y formó de los discípulos apóstoles. Ese llamado que tú y yo tenemos al discipulado de caminar con Él, conocerle a Él, no tiene que llevar ¿a qué? Al apostolado. ¿Y cuál es el apostolado? El apostolado es poner nuestra fe en acción. El discipulado nos lleva a nosotros a enamorarnos de Él, a convivir con Él, a entenderle, a aprender de Él, a comenzar a encarnarme en Él, a poder tener una vila al estilo de quién? De Cristo. Y luego, el próximo paso, el apostolado. ¿Cuál es el apostolado? Bueno, yo servir en mi parroquia, ya sea como músico, ya sea como un giere, ya sea como ministro eucarístico, ya sea en las diferentes formas que podemos servir. Con tu talento, con el mío, ayudando en el grupo, donde tú sientas que el Señor te ha llamado, eso es el apostolado. Él nos envía y fíjense lo que dice hoy el Evangelio comenzando. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. La buena noticia es que un Cristo me ha amado de una manera extrema. La buena noticia es que Él ha entregado su vida por ti y por mí y yo tengo que anunciarle, tengo que decirle al mundo que hay un Cristo que no solamente ha muerto, sino que ha resucitado. Un Cristo vivo, poderoso, que la muerte no ha tenido poder sobre Él y nos ofrece a nosotros también esa vida y vida en abundancia. Dice, oye, el que crea y se bautice se salvará. Bendito sea el nombre de Dios. El que crea y se bautice se salvará. Promesa de Dios hoy para ti, para mí, hermano. El que no crea se condenará. Por eso es la importancia de este envío. Por eso es la importancia de que tú y yo agotemos el proceso de el discipulado para luego pasar al apostolado. Discipulado, tiempo de preparación, tiempo de convivir con Él, de hablar con Él, de conocerle, entender cuál es su llamado en mi vida, hacia dónde es que yo tengo que caminar, a dónde yo tengo que poner mis esfuerzos, a dónde tengo que poner todo lo que tengo en las manos para luego convertirme en ese apóstol, ese apóstol que vaya al mundo a anunciar la buena noticia de que Cristo está vivo, de que Cristo te ama, de que yo he experimentado en primera persona de ese amor personal, no de un Cristo que me está hablando la hermana María, no de un Cristo que me habló el hermano Mario, eh, el Cristo que yo he experimentado. Por eso es que tú y yo tenemos que convivir con Él primero para luego salir a anunciarlo. y estos prodigios, oigan más promesas de Dios, estos prodigios acompañarán a los que crean. Escucha, hermanito, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Por eso es la importancia y vuelvo y repito, mis hermanos, de agotar el tiempo del discipulado. Agotar el tiempo del discipulado. De eso estábamos hablando con los grupos de bienvenidos de allá de la misión tanto de hombres como mujeres. Agotar el tiempo del discipulado. Cada uno de estos apóstoles que el Señor fue trabajando en ellos. Ellos tuvieron sus momentos de dudas. Tuvieron sus momentos de debilidad. Tuvieron sus momentos humanamente de flaqueza. Pero en este convivir de manera íntima con Él, en este convivir de manera cercana a Él, es que ellos aprendieron que aquí lo importante no son las caídas, sino son las levantadas. Que aquí lo importante no es que me caiga porque a veces le damos tanta importancia en el momento que me caigo que se me olvida levantarme. Oigan lo interesante de esto mis hermanos. A veces estamos en el suelo y ahí nos quedamos lamentándonos, compadeciéndonos y nos olvidamos que tenemos que levantarnos, que tenemos que seguir caminando, que tenemos que seguir en ese encuentro con el amado, aquel que me amó primero. Seguir sin desmayar, seguir sin desmayar. Si me caigo, me levanto y cuantas veces me caiga otras tantas me tengo que levantar hasta que llegue el momento final de mi vida donde tenga que entregar cuentas ante el Padre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Hay diferentes llamados de ese anuncio. Algunos nos llama a salir de manera física real por otros estados, otros países, a predicar la palabra de Dios. Hay otros que los ha llamado a hacer evangelios vivos ahí en medio de su comunidad, en su trabajo. Y en cada uno de estos lugares estamos cumpliendo el mandato, el envío, ese apostolado. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Así dice una canción en nuestra iglesia, amarte solo a ti, Señor, y no dar un paso atrás. Que el evangelio del día de hoy nos invite a nosotros a seguir viviendo en esa coinonía, a seguir viviendo en esa espiritualidad, a seguir viviendo en esa certeza de que el que nos llamó nos capacitó o nos sigue capacitando para luego hacernos un envío en ese apostolado que tú y yo tenemos que asumir. Y otro consejo que doy de mi parte, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan en este momento, o que quizás más adelante durante el día, en la grabación que queda tanto en Facebook como en YouTube, que ojalá lo puedan ver y ver otra vez, te hago un consejo, podría decir. Allí en la parroquia donde tú y yo quizás no estemos congregando en el día de hoy, no sé cuál es esa. Muchos van a la Misión de las Américas, otros tal vez están yendo a San John Newman, San Patricio, San Lorenzo, no sé, el Divino Niño, allí donde tú vas, vamos a entender cuál es el llamado a dónde es que el Señor a mí me quiere y allí dar mi cien por ciento. Allí da mi cien por ciento. Si el Señor me llama, por ejemplo, a proclamador de la palabra. ¿Verdad? Y como comunidad me llamó, por ejemplo, a los cursillistas, allí vas a crecer. En los cursillistas para alimentar tu fe, para alimentar ese estilo de vida. Puede ser cursillista, puede ser carismático, puede ser legionario, puede ser guadalupano, puede ser de bienvenido, puede ser de la comunidad en la que estés. Tienes una comunidad de fe que te apoya para el crecimiento espiritual. Y tienes el apostolado que es, por ejemplo, ministro eucarístico o proclamador de la palabra. Crecer allí, ahí es donde el Señor nos llama. Una comunidad donde voy caminando. Jesús tenía una comunidad donde iba caminando, iba llamando, iba formando en ese discipulado. Pero luego de ese grupo de hombres llamó al apostolado para que comenzaran a trabajar en el reino, en la obra de Dios. Entonces, mi recomendación, humilde recomendación sería, por ejemplo, caminar en una comunidad de fe. Vuelvo y repito, puede ser donde el Señor te ha llamado a ti. Curcillistas, carismáticos, legión de María, guadalupanos, grupo de la misericordia, donde más, bueno, donde el Señor. Y el apostolado, puede ser ministro eucarístico, puede ser, ¿cómo se llama? Eugieres, el proclamador de la palabra, no sé. Eso vamos a discernirlo, eso vamos a ponerlo en las manos del Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Mis hermanos, los que están a través de Facebook y YouTube, gracias por estar conectados con nosotros, agradecemos de manera, pues, muy especial a nuestro querido Joe Martin de State Farm, Antojitos Dominicanos y Ventas Bellotita, por el apoyo que nos dan a continuar con nuestra evangelización, también a cada una de nuestras familias patrocinadoras, gracias por el apoyo, así que cada aporte nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, y si tú quieres ser parte de estas familias patrocinadoras, o tienes un emprendimiento, un negocio, y también quiere apoyarnos, escríbenos por el WhatsApp, 678-598-8083. Despido la transmisión a través de Facebook y YouTube, me quedo a través de la aplicación de Estrella Digital ATL. Bendiciones multiplicadas. ¡Gracias!